Hola amigos, qué gusto, bienvenidos a Anteño TV. Hoy nos encontramos con una nueva experiencia. Acompáñenme, ¿de qué se trata? Nos vamos a recorrer una bella provincia y también a visitar un lugar muy especial. Acompáñenme, bienvenidos. Hola amigos, llegamos al país de Colombia y en este momento nos encontramos ya en lo que es Ipiales. Y nos venimos primero a visitar a Las Lajas. Acompáñenme, vamos a recorrer este hermoso sitio, el Santuario de Las Lajas. Acompáñenme, a ver qué nos encontramos. Bienvenidos otra vez a Anteño TV. Estamos llegando al Santuario de Nuestra Señora de Las Lajas. Y ya miren lo que nos encontramos. Placas de agradecimientos de miles de devotos, de miles de gentes, de personas que visitan acá. Visitan Ipiales y se hacen el viajecito a veces desde Ibarra, desde Quito, desde Rilobamba, Cuenca, desde cualquier parte del país. Un turismo religioso que nos hace recordar, nos hace recordar a tiempos antaños, pero también donde visitábamos a muchos de ellos. Ver el agradecimiento de muchas personas que hacen a todos los milagros recibidos por parte de los devotos. Síganme acompañando en este lindo recorrido por la República de Colombia. El Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Las Lajas es un templo y basílica para el culto cristiano y veneración de Nuestra Señora de Las Lajas. Este santuario se ubica en Ipiales, en el departamento de Nariño, al sur de Colombia. El santuario está ubicado en el cañón del río Guaytara, en el corregimiento de Las Lajas del municipio de Ipiales, a 7 kilómetros de la cabecera municipal en el departamento de Nariño, Colombia, a 10 kilómetros de la frontera con el Ecuador. La edificación actual, construida en principios del siglo XX, sustituyó a una capilla que databa del siglo XVIII. Es una iglesia de piedra gris y blanca de estilo neogótico, a imitación del gótico del siglo XIV. Compuesta de tres naves construidas, un puente de dos arcos que cruza sobre el río y hace un atrio o plaza de la basílica, uniéndola con el otro lado del cañón. La altura del templo, desde su base hasta la torre, es de 100 metros y su puente mide 50 metros de alto por 17 metros de ancho y 20 metros de largo. El edificio principal mide 27,50 metros de fondo por 15 metros de ancho. En el interior de las tres naves están cubiertas con bóvedas de crucería. Tienen mosaicos en fibras de vidrio y en el día su iluminación da luz que filtra por los vitrales hechos por el alemán Walter Wolff. En el fondo de las tres naves es el muro de piedra natural del cañón. Y en la nave central se destaca la imagen de la Virgen del Rosario, pintada por un autor desconocido en una piedra de plaja. La peregrinación de los devotos al santuario es permanente, pero se incrementa en tres épocas del año. En septiembre, cuando se celebran las fiestas patronales, sobre todo los días 15 y 16 de septiembre. El jueves santo, cuando los peregrinos, especialmente desde la ciudad de Pasto o Túqueres y los pueblos cercanos del Ecuador, llegan a pie después de una travesía de más de 12 horas. También hay peregrinación en diciembre y los primeros días de enero de cada año. Recorrer el santuario de Nuestra Señora de las Lajas aquí en la República de Colombia y visitarle a uno como extranjero es espectacular. Ver cómo fue construida y cómo con la naturaleza son parte de una sola. Y ver a la gente, a las familias, a todas las personas que visitan este santuario. Nos encontramos acá en el santuario de Nuestra Señora de las Lajas. Miren, recorriendo la cantidad de peregrinos, de personas que vienen a visitar, que vienen a pedir sus favores, a pedir por su salud, por la de sus familiares, por sus temas personales que tiene cada uno de ellos. Pero con una devoción. Peregrinos desde Ecuador, Colombia, Perú, Venezuela, y muchos de otras partes y latitudes de este planeta. Vienen a visitarla y con ese cariño, con esa devoción, visitan a lo que es a Nuestra Señora de las Lajas. Síganos acompañando aquí, desde lo que es la República de Colombia, desde Ipiales, en este hermoso recorrido que estamos haciendo. Amigos, luego de haber recorrido el santuario de las Lajas, ha estado en lo que es la República de Colombia, regresamos a Ecuador. Síganos acompañando, si vienen más videos, gracias por acompañarnos a través de Ante, yo te veo un gusto.